¡Dale fuerte, Manolo! ¡Hostia, Paco! ¿Cómo estás? ¡Ojo, ojo! O sea, suena Real Madrid. A ver un poquito que baje. ¡Ahí! Yo llevo los rojillos. Y yo los negrillos. ¡Los negrillos! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! No te puedes fiar de los Asuna. ¡Ya empezamos más! ¡Ojo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Casi! ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno, escucho que puta mierda de pases, tío. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Bien viejo! ¡Nada, nada! ¡Eh! ¡Que te he visto! ¡Pero no te las hechas! ¡Qué bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para ahí! ¡Vamos para ahí! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero que habéis que está lesionado! ¡A quién me va a engañar! ¡Eh! ¡Pero eso no da igual! ¡Eh! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡ ostia la vien que tiempo ojo la prosiga por ella hombre salimo muy bien no hay nadie aqui la tenemos venga fuera sergio leon claro si pucha que mierda esta bien aqui lo sasura ojo ojo piojo ojo ojo que hijo puta chaval que hijo puta ay lo tiene atento a su casa y a su pantalla que esto es falso madre mia que hijo puta que recortazgo escucha vamos vamos sergio leon joder puta mierda tio vete a la mierda tio vamos 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 esta saltando osasura vamos juan de la liga vamos salimos salimos ahi ahi eso eh olio nada venga vamos marcelo hay que recuperarla que bien que bien pero bueno pero bueno claro es que es un tio muy grande uy uy no llegai por poco venga seguimos esta pasando lo que no pasa en la vida vamos sergio ramos es un mierda vamos que bien jugadla rapido que bien venga uff yriku fuera ahi ahi eh estas cagao ah esto es juego efectivo pero bueno que el orio riera es muy grande tio y marcelo es muy chico es un minimonillo seguimos 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 uy 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 eso digo yo cuidado con baile eso es es la presion buena que hace venga yo no se cien meados que este lecionado que este jugando ojo ojo uy ojo no tio ojo no joder pero vamos a ver cristiano menua menuo canse vamos vamos señores pero bueno que coño le esta pagando a madrid hoy y pero vale vale de las cuevas ojo uy 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 eso lo digo yo, uy, uy, uy ajame que se cago ahi venga por el bicho, por el bicho ahi, ahi, ahi la pierde, la pierde, la pierde oh pero que le da al cuadrado, me cago en la madre que lo pario ehhhh vamos, salimos, salimos señores si me ha hecho un placaje el alien se vordio eeeh, fartad hombre, fartad YA no tío? te estas colando mucho no? pero que bien llega, llega el portero ahí coño, ahora si cojones Están teniendo de suerte ahí ¿Qué dices de suerte? Ven aquí, hombre Vamos Presión, presión ahí Vamos Falta, falta, falta Lo hemos visto todo Amarilla Vaya penalti, capitão Vamos para ahí Venga Al palo Falla Ronaldo Venga, bro, despejarlo Escucha, que tonto Ha fallado Ronaldo el penalti Ojo, vamos ahora Es el momento Cristiano tiene complejo Messi Hay la presión Venga, hombre Oye, que me la ha cortado Venga, que hijoputa Vamos Hostia, que hijoputa Vamos, señores, vamos Seguimos al juego Seguimos al juego ¿Dónde la hechas, tío? Tú también Me cago en 10, tío Salimos Corre a tú, bro Bendito sea la cara a la Vin Tío, ahí, no tiran el desmarque Eso es muy malo Vamos Ahora sí Ahora sí Esto sí Esto sí Es real Madre mía, qué emocionante Está el partido, Manolo Otra vez para el mismo lado Me cago Me cago Me cago Tutorio Ahí estamos Madre mía, no cogen una Ahí Venga, el derecho Yo también Está caído y todo macho Qué lástima Vamos Sí, escucha ¿Dónde polla va? Escucha Ahí estamos Ahí estamos Cortando ahí Buena, Arby Buena, Efra Buena ¿Cómo se notan aquí los maletines? ¿Cómo? Sí, sí, sí Le he pagado los de Sony Sí, yo te veo Pero que tú has movido la portería Porque eso no es a palo Vamos Sí, maricón Eso, eh Buena ahí, Cersei Venga Y encima tú se la llevas Oh, la Virgen, chaval Lo que la he hecho Escucha Quita con un anso Madre mía, chaval Madre mía Si le he gustado Y... Y... Puta mierda De Zen 3 Sí Puta mierda De Zen 3 Pero a Toni Kroos ¿Qué hace? A Toni Kroos Se le ha ido la pinza Venga A ver quién dobla Te pillé Te pillé Te pillé Venga Que es que haylo, chaval Anda, va Que está muy moreno Ha estado vacaciones Ojo al córner Ojo 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 Ojo, Marcelo Ven a ti Me cago contigo Pero es que te le activas las putas manos Cabrón ¿Qué? No, pero creo que no ¿Qué polla ha pasado? Te ha llegado Que me ha pegado Pero si yo no he hecho nada con Carvajal Que sacaje Ah, con Dios Ahí va Dios puta, Dios puta Estoy nervioso, estoy nervioso Oh Oh Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía, chaval Qué interesante Pero bueno Escucha, y no pita la farta Tío puta Pues te la ha seguido, cabrón ¿Qué polla pasa aquí, hombre? Hasta luego Vamos a ver ahí Qué vaquita Madre mía, cómo me he parado el penalti Eso es ojo por ojo Diente por diente Cállate Cállate rápido Madre mía, qué lento Escucha, que la ha peinado y todo El gilipollas ¿Qué haces tú? Sí, hombre Escucha ¿Dónde estarás para meter el balón? Tío, con una, tío Todos los balones salen ahí A la puta Eh, píllala ¡Cállate! Escucha, escucha, escucha Ay, qué pepa Cómo corre este Vamos, vamos Un poquito, hijo Bien No ve los pases Y que meten Madre mía Ahora sí Tony Tony Kroos Gole No trincan, crópegos No cogen una, tío Hombre, calle Es que el resultado este Puede ser más real Que el otro Si ganan los Asuna Yo qué sé, ¿no? Me cago en el Crypto No ¿Qué dices? Hombre, ha pitado falta No te preocupes No, ya, pero ¿qué dices? Escucha usted Vamos, vamos A ponernos aquí de salvaguarda ¡Uy! Vamos Su puta Vamos, hombre Salid de aquí ya Maricones Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Venga Vamos ahí Vamos ahí Venga, ya Mierda, hombre Uff Jejeje Eh, cabrón Escucha, con tacona y todo Mira la pared que tira Para matarlo Con taconazo Con taconazo y todo Hostia Vamos 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 Ah, dejadlo entrar solo, coño Mierda Para ver si va, tío Mierda Buah ¿Dónde vas? Buena esa Venga, cabrón Hostia puta Jejeje Mierda Pero bueno, Benzema Eres un normal Vamos Buena esa Nadie Tony Kroos Gol Que vamos Gol de Tom Kroos Vaya Mapa de equipo Lo usas una Jeje Hago un 10 Pues no A tomar por culo Le da al círculo De la cueva Vamos Vaya Eh Hijo puta A la polla Vamos Cojones 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 Con Frank Mérida Niño Me la has puesto Fíjalo Pelotudo Tú vas a salir En el once Esa hay que verla Escucha 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 Madre mía Chaval Que gol Con más calidad Fua Fua Escucha Encima Esto Que no me pita Nada Pierde el puto Balón Maldito Zun Normal Es que no Dios Es que te paras Para Que suelten El balón Y se tiran La vida Vale Ya empezamos Cagándola Eso está bien Vamos Sergio Sergio Ramos Para Benzema Vamos por aquí Balón para Marcelino Panivino Marcelo Está fundido Está fundido No puede correr más No voy a cumplir Con todo Es que vamos Benzema Tiene el instinto Depredador del gol En la punta Del cipote Venga No veis Bail lecionado Bail lecionado Esto ya es un poco Más real Vamos Vamos León Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Apartate Tío Que luego me canso Otra vez Venga Que no Lesión de Gareth Bail Bail está lesionado Madre mía lo que he hecho Chaval Ahí va Vamos No se pone nervoso No se pone nervoso Pero a mí me ha gustado Lo de Madrid Lo que pasa es que no sale Lo ha hecho sin querer No, no Que le he dado yo al Jotti He pasado por delante Toma Y pita al final Vamos Vaya, vaya Como se notan Los maletines Compañeros Hombre Señor Callez Que si no Es imposible ganarle Música 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 CC por Antarctica Films Argentina